¿Cómo te pago? Todas las noches, todas las veces que me has hecho tan feliz Tú te lo entregas totalmente, me demuestras que eres solo para mí ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? Que necesito estarte haciendo sonreír No puedo ver tu carita destrozada por el llanto y la tristeza Porque me ponía a sufrir Te metiste completamente en mi vida No hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste con el agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo Me emocionaste, me enamoraste Que hoy estoy solo para ti Y te metiste muy adentro de mi corazón Y siempre te llevaré Preparación ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? Que necesito estarte haciendo sonreír No puedo ver tu carita destrozada por el llanto y la tristeza Porque me ponía a sufrir Te metiste completamente en mi vida No hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste con el agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo Me ilusionaste, me enamoraste Y hoy estoy solo para ti